Y el grito ahora sí de las mujeres hermosas Todo el día te recuerdo, vives en mis pensamientos Impregnada yo te llevo, como esencia del más caro Tu fijador Mi fragancia más famosa, de la marica más gustosa Se comparan con tu aroma que me dejas en los labios Mi amor Esa muerte es ese, soy adicto de tus besos Al perfume que me dejas en la piel Ni donde llegaban a ni Chanel Y el más dulce aroma de Cartier Huelen tan bonito como huele La fragancia de tu ser Y el más famoso olor y francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Chula ¡Chula! ¡Qué amor! Saludos a toda la gente que anda grabando por ahí Snapchat y Instagram ¡Vámonos! Esa muerte es ese, soy adicto de tus besos Y al perfume que me dejas en la piel Ni donde llegaban a ni Chanel Y el más dulce aroma de Cartier Huelen tan bonito como huele La fragancia de tu ser Y el más famoso olor y francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es un perfume de mujer